bienvenido a los beneficios para el personal parte 2 en este seminario web discutiremos cómo ofrecer beneficios para el personal exploraremos algunas opciones para ayudarle a administrar los beneficios y determinar la capacidad económica de los beneficios que le gustaría ofrecer la información aquí contenida ha sido preparada por civita strategies early start y no pretende constituir un asesoramiento legal fiscal o financiero el equipo de civita strategies early start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar preparar y proporcionar esta información pero no garantiza su exactitud integridad adecuación o actualización la publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado cliente o cualquier otra relación de asesoramiento la reproducción de esta información está expresamente prohibida como ya comentamos en la primera parte del seminario web sobre los beneficios para el personal ofrecer beneficios puede reforzar su capacidad de atraer y retener a empleados calificados y con talento hoy analizaremos con más detalle cómo ofrecer beneficios cómo puede obtener cómo puede determinar qué beneficios puede pagar y qué debe buscar al seleccionar un proveedor de beneficios para responder a la pregunta cómo ofrezco beneficios al personal en primer lugar debe comprender qué prestaciones le gustaría ofrecer en función de su organización y de las necesidades objetivos y presupuesto de sus empleados y después pensar en los tipos de proveedores de prestaciones que le ayudarán a hacerlo realidad consideremos algunos proveedores de prestaciones con los que puede encontrarse los proveedores de seguros privados son los que solemos pensar cuando pensamos en proveedores de seguros tradicionales como blue cross blue shield o etna el tipo más común es un plan de grupo comprado por el empleador que cubre a los empleados y posiblemente a los miembros de la familia estos planes pueden costar menos que un individuo que busca su propio plan sin embargo todavía podrían tener un precio que puede ser demasiado costoso para el presupuesto del proveedor de cuidado infantil promedio usted puede establecer qué parte de los costos cubriría usted frente al empleado puede comprar estos planes directamente a un proveedor de seguros a un corredor oa la bolsa de seguros médicos de su estado además de ofrecer un seguro médico patrocinado por la empresa puede ayudar a sus empleados a título individual a acceder a un seguro médico de bajo costo o gratuito a través del mercado de la ley de asistencia asequible puede ayudar a garantizar que los empleados sepan para qué pueden optar y facilitarles una conexión para que trabajen con un navegador de atención sanitaria gratuito que pueda orientarles sobre sus opciones las empresas de nóminas existentes y los servicios en línea como gusto paychecks y otros también pueden ser útiles las empresas pueden adquirir seguros grupales y planes complementarios a través de su proveedor de nóminas estos proveedores pueden actuar como intermediarios agilizando el proceso y ayudándole a encontrar los planes que mejor se adapten a sus necesidades las organizaciones profesionales de empleadores p o por sus siglas en inglés ofrecen una forma de externalizar las funciones de recursos humanos de su empresa y cubren aspectos como las nóminas los manuales de los empleados las prestaciones etcétera las p ellos actúan como empleadores profesionales de los empleados de sus clientes las p ellos permiten a las personas a las pequeñas empresas ofrecer beneficios que normalmente se asocian con empresas más grandes ya que son capaces de aprovechar su gran red de empleados para ofrecer tarifas más asequibles para los seguros y beneficios una red de servicios compartidos u otras plataformas de colaboración como la red de servicios compartidos de virginia o la cámara de comercio local también pueden ser útiles al participar en estas redes puede recibir descuentos en determinadas prestaciones a través de las empresas asociadas a la red como las médicas de telesalud dentales y de visión también puede tener acceso a servicios que le ahorrarán tiempo y dinero como corredores de seguros y especialistas en inscripciones que le guiarán en el proceso de establecer un plan de beneficios normalmente las cuotas de afiliación a estas redes son bajas o gratuitas cómo se determina lo que se puede pagar algunas prestaciones pueden ofrecerse con poco o ningún costo recuerde que pueden haber costos invisibles que la oferta de beneficios puede ayudar a mitigar los gastos asociados a la rotación de empleados como la contratación las entrevistas la formación y la incorporación incorporación y las vacantes en las aulas pueden compensarse potencialmente ofreciendo prestaciones hable con un asesor de empresas de cuidado infantil para entender cuánto le cuesta a su empresa la rotación de empleados y para explorar la planificación de su presupuesto y flujo de caja para poder empezar a ofrecer beneficios veamos estas consideraciones clave para el seguro médico y los créditos fiscales que pueden compensar el costo de implementar ciertos beneficios cuando considera la posibilidad de contratar un seguro de salud sepa que las ofertas son increíblemente variadas los costos se basan en el número de empleados cubiertos la ubicación la edad de los empleados y sus dependientes y el porcentaje de la prima del seguro de salud que le gustaría cubrir puede elegir la opción sin costo o con costo bajo lo que significa que organiza un plan de seguro de grupo para su personal sin pagar ninguna prima esto hace que el 100% del costo del plan recaiga sobre el empleado una opción de mayor costo sería cubrir una parte de la prima del seguro para sus empleados normalmente esta parte comienza con el 50% esto hace que el resto del costo del plan recaiga sobre el empleado los empleados pueden añadir a los miembros de su familia al plan corriendo con los gastos y la opción de mayor costo es que usted como empleador cubra una parte de la prima del seguro para el empleado más los dependientes que suelen ser el cónyuge y o los hijos las pequeñas empresas pueden beneficiarse de una deducción fiscal que les reembolsará la mitad de sus contribuciones a las primas de sus empleados siempre que cubran al menos el 50% o más por empleado hay otras pautas que debe cumplir que en la mayoría de los casos cumpliría una empresa típica de cuidado de niños de tamaño pequeño o mediano por ejemplo si la prima mensual de un empleado es de 235 dólares y usted paga el 50% de la misma podría optar a un crédito fiscal de 58 puntos 75 dólares aunque el costo anual para usted es de mil 410 dólares por la prestación de este empleado usted recibiría de vuelta 705 dólares cuando presente su declaración de impuestos para obtener más información sobre esta oportunidad de ahorro fiscal visite la página web small business health care tax credit y the shop marketplace para virginia en este sitio web dan un ejemplo de los costos iniciales de los planes de seguro de atención médica recuerde estas cifras no incluyen a los dependientes si decide cubrir también las primas de los dependientes estos costos aumentarán los costos pueden ser mucho mayores que los indicados en la tabla según sus circunstancias y selecciones las pequeñas empresas que pongan en marcha un plan de jubilación pueden beneficiarse de la bonificación fiscal de la ley setting every community up for retirement las empresas que reúnan los requisitos necesarios podrán solicitar un crédito fiscal de hasta cinco mil dólares durante tres años por los gastos de establecimiento y administración asociados a la puesta en marcha de un plan de jubilación sep simple simple ira o 401k puede obtener más información sobre esta oportunidad en el recurso que acompaña este vídeo asegúrese de hablar con su profesional de impuestos sobre esta oportunidad de crédito fiscal una vez que haya pensado en los criterios que debe cumplir un empleado para tener derecho a las prestaciones que ofrece su programa lo siguiente es pensar en el costo en cómo se administrarán las prestaciones en cómo se controlarán y en cómo se hará el seguimiento dentro de su sistema a la hora de decidir qué prestaciones ofrecer aquí algunas preguntas a las que hay que responder es esta prestación asequible a largo plazo cuál será el rendimiento de mi inversión se ajusta a las necesidades específicas de mis empleados les resultará útil si quiero aumentar la retención del personal por ejemplo me ayudará esta prestación cuáles son los costos totales incluidos los honorarios y el tiempo para administrar la present la prestación cuáles son los pros y los contras de ofrecer esta prestación o de elegir ese proveedor de prestaciones muchos proveedores de servicios de guardería consideran que ofrecer beneficios al personal mejora sus operaciones al aumentar la moral disminuir la rotación de personal e invertir en la longevidad de su activo más importante su personal sin embargo ofrecer prestaciones también puede suponer beneficios financieros a través de deducciones fiscales créditos y ahorro de tiempo una vez que decida ofrecer prestaciones asegúrese de documentar sus políticas y actualizarlas a medida que las cosas cambien aunque no está obligado a ofrecer ciertas prestaciones sí que debe seguir las políticas de prece de prestaciones que haya establecido le recomendamos que actualice sus políticas y revise la oferta de prestaciones al menos una vez al año esto le ayudará a estar al tanto de sus necesidades y de las y de las de sus empleados a medida que cambien para obtener más ayuda sobre cómo entender y ofrecer beneficios a los empleados regístrese para conectarse con un entrenador de negocios en www.vecf.org.arpa-learn hay más recursos disponibles en el sitio web www.vecf.org.arpa-learn www.vecf.org.arpa- basics.org.arpa-learn el asesoramiento y los recursos están disponibles en inglés y español gracias por su tiempo ¡Gracias!